La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, Carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En Ibaguette, Meris Ram. Un pueblo olvidado, no sé por qué, y su danza de moreno me dejo ver. Si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida. Y si dicen, ¿por qué dicen? Y en Ibaguette, Meris Ram. ¡Uuuh! Y en Tarima tenemos a Ñaño a deleitarnos con los boleros de este gran cantante. Y en Ibaguette, Meris Ram. Que tú me quieres es matar, que tú me quieres hacer sufrir a mí, espíritu bulo no, no, tú no puedes comer, ay, come, que tú me quieres llevar, me vasca de Guayangá. Negro soy bien negro, pura raza carabalero, y canto a los dioses africanos, a mi llano y a mi llano, y te empezamos los logros vallentes, a cantar a Guayangá. Que tú me quieres es matar, que tú me quieres llevar, me vasca de barata. Que tú me quieres es matar, que tú me quieres llevar, me vasca de barata, que tú me quieres llevar, me vasca de barata. Mentiras dicen tus labios cuando me besan, visiones ven tus ojitos cuando me miran, mentiras llenas de amores que me mitigan, mentiras llenas de amores que no las digan, mi visión es que son el sueño de una ilusión. Mentiras como las tuya que me mitigan, mentiras como las tuyas que me mitigan, las ondas penas que me descargan mi corazón. Mentiras como las tuyas que me mitigan, mentiras como las tuyas que me mitigan, las ondas penas que me mitigan, mentiras como las tuyas que me mitigan, mentiras como las tuyas que me mitigan. Tú me quieres engañar, tú me quieres engañar, tú me quieres engañar. Sí, son cubanos, escucha. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, cubanos, bastantes artistas. Entonces, excelente presentación, excelente presentación de Ñaño, que está en tarima y le sigue pidiendo otra, otra, otra. Un bolerista de los buenos, un artista excelente que tenemos en el día de hoy aquí en la Plaza de Bolívar, celebrando el Día de la Afrocolombianidad. ¡Vamos! 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 Hola, también yo estoy bailando con los dos. Oye la voz del pueblo, comprende la voz del pueblo, atiende la voz del pueblo, escucha la voz del pueblo, comprende la voz del pueblo, tiene valor, tiene valor, sí señor. Y ese es el sabor de la salsa de ñaño, desde la plaza de Bolívar en el día de la afrocolombianidad. Y ese es el sabor del pueblo, la voz del pueblo, desde la plaza de Bolívar en Voces de las Minorías. Recuerden que Voces de las Minorías es el programa que visualiza a la población afrocolombiana del Tolima, al pueblo rum, a los indígenas, a la comunidad LGBTI. Y yo también estoy enrumbada, también quiero bailar y enrumbarme con ñaño, que ñaño es un excelente artista. Y vamos a rumbear todo en la voz del pueblo. ¡Eva! Oye la voz del pueblo, atiende la voz del pueblo, comprende la voz del pueblo, atiende la voz del pueblo, escucha la voz del pueblo, de los marginados, de los desplazados. Oye la voz del pueblo, es un disco que nos identifica a nosotros, lo del programa Voces de las Minorías, es una canción que es perfecta para mi programa, porque esa es la voz del pueblo, las voces de las minorías, visualizando a la población hoy afrotolimense, radicados en Ibagué, hoy día de la afrocolombianidad. Con la voz del pueblo, que excelente artista, que le estamos presentando hoy, en Voces de las Minorías, desde la Plaza de Bolívar, en el Día de la Afrocolombianidad, desde la Plaza Bolívar. Y seguimos con más música, con más folclor. Y su equipo ahí, en su guitarra sonora, Ramón Mosquera, que también está con nosotros en este gran encuentro afro, en el departamento del Tolima, en la ciudad de Ibagué, gracias al auspicio de la Alcaldía de Ibagué. A todos los gremios que se han hecho presentes, un saludo muy especial, al apoyo de la Policía Nacional, con el sonido de Lucho Galeano, a todas las asociaciones cooperativas, y además, a todos los que día a día están con la familia afro, para ellos, un saludo especial. Vamos a afinar, y esto dice... Y en tarima, el señor Ramón Mosquera, su requinto eléctrico, para Voces de las Minorías. ¡Vamos! 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 Que se vienen las mal bringing! Y se! Ese, ese puede ser el trato deumuz y ruta, baile Mos nota, baile Mos notón, baile Mos taon... profesor Ramón que sigue algo que haga una charanga vamos a entregar un premio a la primera pareja que salga a bailar esta próxima canción que dice así Tema articulado la mujer de mi compadre 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 es una negra bucosa no le gusta la pereza ni que la tratea fuerza no le gusta la pereza ni que la tratea fuerza no la ropa y la semana hace bien un poco fuerte con la ropa y la semana hace bien un poco fuerte se lo monta en la cabeza y sale bien de mañana se lo monta en la cabeza y sale bien de mañana con el rayo de su espada se le ve la calentura pone rayo en la cintura se le ve la calentura caminando ella de lado se le nota su tumbao y caminando ella de lado se le nota su tumbao la gente le pregunta negra con el rayo de la mano y ella siempre contentora al río voy a lavar la gente le pregunta negra con el rayo de la mano y ella siempre contentora al río voy a lavar camisa de mi marido al río voy a lavar pantalones y vestidos al río voy a lavar media su pañuelo al río voy a lavar la cobija sigue en sol al río voy a lavar y en la playa de mi río la ropa voy a secar y en la playa de mi río la ropa voy a secar y en tarima el artista Ramón Mosquera con su canción el paretero de mi pueblo disfrútenlo para voces de las minorías a Montepinegra los tabacos y unos plazanos pasas a Montepinegra la batería a Montepinegra el abuelo a Montepinegra los tabacos y unos plazanos pasas y cuando llegue a mi pueblo gran modioso cambiaré para darle a mi mujer lo que quiera compraré cuando llegue a mi pueblo yo lo cambiaré para darle a mi mujer lo que quiera compraré me compro las cosas parejkeando te puedo tapar parejkeando me compro te voy parejkeando después el aliento parejkeando me compro parejkeando te puedo tapar parejkeando Se investiga la grabación. Y vuelvo a su palco y quise en presa. Y yo me marco la cabeza, le compro una roma. Parequeándole con su mamá. Parequeándole con su bella. Parequeándole con su bella. Parequeando, 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 parequeando. Parequeando, parequeando, parequeando. Yo soy el parejero de mi pueblo. Gracias. Y a continuación, el grupo Yoruba y la danza a San Antonio, adoración a San Antonio, en voces de las minorías. Como se lo habíamos prometido, viene el boom de San Antonio. El boom de San Antonio es la danza o el ritual en el cual se realizaba para que las mujeres se casaran. A raíz de una investigación, hicimos esta puesta en escena. Esta es una coreografía del maestro Juan Pablo Carvajal, de la ciudad de Cali. y nos regaló esta. Queremos que le presten mucha atención porque aquí está la idiosincrasia del Pacífico Colombiano. Con ustedes. Bote de San Antonio. ¿Ahora? ¿Qué pasó? Hoy es la protección de San Antonio, ¿y dónde estaban los chiquitos, comadre B? Eso, deben de estar por allí, ¿está por aquí? ¿Quién está violando de quién? Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Qué pasó, compadre? Ya me dio cuenta que la mujer se realizaba conmigo. ¡Comale! ¿Qué chiquita policía? 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 Que nos ha mejor a marcharte, a marcharte. ¡Ay, Dios! ¿Qué chiquitos, el mozo de este día? ¡Comadre! ¿Pierro? Sí, esos que están aquí nos dicen, antes. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Nosotros! ¡Y ustedes! lo cogimos hoy bien y franato ustedes no están viendo que hoy es la protección de San Antonio la protección de San Antonio ¿cómo van a estar con los juegan? ¡Ay, guapo! ¡Cámonos de la fe! 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 ¡Ay, María Jesús! ¡Ay, doña Jacinta! ¡Léjame bien este tabaco, hombre! ¿Qué me han dicho que? ¡Que están y lavando en un museo! ¡Con una culpa por allá! ¡Por allá detrás del río! ¡Cámonos de la fe! ¡Cámonos de la fe! ¡Cámonos de la fe! ¡Cámonos de la fe! ¡Léalo pues, doña Jacinta! ¡Dígame! ¡Ay, Jesús! ¡Por Dios, pa' con! ¡Vos me vas a dejar leer mi tabaco a mí! ¡O vas a estar con la joven de la preguntación! ¡Ay, es que a mí me tiene muy inestable eso, doña Jacinta! Todo lo que yo trabajo en esta casa y en la finca, además, todo lo que yo le ayudo está en Islao y ese tipo con otra. ¡Ay, Dios! ¡Yo te quito tu exasalte! ¡Es que te llevo encima! ¡Ay, Dios! ¡No me haces lo que no me deja encender este tabaco, hombre! ¡Ah, vos veniste con una berraca a sal! ¡Ay, Dios mío! ¡Esperate a ver! ¡Pepacuna! ¡Aquí aparece que tu marido está enmozado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me digas eso, Jacinta, hombre! ¡Y tiene cuatro! ¡Ay! La una le lava, mira aquí La otra le plancha ¿Y sabes pa' qué te lleve a vos? ¡Para que le regrese la casa! ¡Au! ¡No! ¿Sabes qué, doña Jacinta? ¡Me voy más bien pa' mi finca! ¡Que eso es lo que a mí me da y comí más! ¡Pero esperad ya a ver qué dice este de acá! ¡Ven! ¡Aquí te aparece! ¡Mira, ve! ¡Un negrito con plata! ¡Ay! ¡Pero bien negrito! ¡Como me gustan a mí! ¡Ay, Jesús! ¡Por Dios, vacuna! ¡Yo no le puedo seguir le vendiendo este tabaco! ¡Veas! ¡Ay, cómo así! ¡Hoy es la procesión de San Antonio! ¡Ya, mire, doña Jacinta! ¡Pero venga! ¡Ayúdenme con un poquito de biche! ¡Que vacía no podemos llegar a la procesión! ¡Así es! ¡Así es, doña Jacinta! ¡Ya vamos pa' allá! ¡Facunda, ve! ¡Ay, todavía que no me jugué sola! ¡Va! ¡Y si es Jacinta! ¡Veas el biche que le conseguí! ¡Este poquito! ¡Ay! ¡Pues no te lo tragaste! ¡No! ¡Ay, esos hijos de tan islados y que tienen vicio! ¡Quítale el biche, compadre! ¡Quítale el biche! ¡Va a ser biche, compadre! ¡Ves, primero que voy a tomar esto soy yo! ¡Vos siempre cambiado, compadre! ¡Yo soy el mayor! ¡Vos siempre le haces dos conchitos a uno de nada! ¡Siempre le haces uno tomando la pava de él! ¡Ay, mamá, abuelo! ¡Toma! ¡Y ustedes que estén ahí tomando este biche! ¡Pasa! ¡No veis que hoy es la procesión de San Antonio! ¡Estamos esperando a mi compadre Tanilao! ¡Mi compadre Tanilao sabe dónde es la procesión! ¡Pásame en este biche! ¡Esperate! ¡Es la madre! ¡Que me lo pasen! ¡Dale! ¡Siempre con el mismo biche! ¡Siecando las cosas estas! ¡Que más rápido mujer! ¡No ves que vamos a llegar tarde a la procesión de San Antonio! ¡Ay, no tan Islao! ¡Toma de pomadre más solita! ¡No! Yo también puedo evocar lo descarado. Ves, acá se potrillo, mientras yo voy a ver dónde es la procesión. Está pidiendo su Rusia que nos dejaron de la procesión. ¡Para mi lado! Y te dije que acá están. Música Pero qué bonito lo vienen pagando. Un ramo de flores lo van a volar. Pero qué bonito lo vienen pagando. Un ramo de flores lo van adorando. ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! Dice que son flores, yo digo que no. Que si fueran flores, las cogiera yo. Dice que son flores, yo digo que no. Que si fueran flores, las cogiera yo. Pero qué bonito lo vienen pagando. Con un ramo de flores lo van adorando. ¡Ay, pero qué bonito lo van adorando! ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio ya se va! ¡Oh, río, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Ay, a ver a Santana porque llora el niño! Por una manzana que se le ha perdido. ¡A ver a Santana porque llora el niño! Por una manzana que se le ha perdido. ¡Oh, río, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Ay, niñito bonito! ¡Ay, niñito bonito! ¡Me grito esa guía! ¡Ábreme la puerta! ¡Te vengo el guía! ¡Niñito bonito! ¡Nacido en Belén! ¡En la casa canta de Jerusalén! ¡Niñito bonito! ¡Me grito esa guía! ¡Ábreme la puerta! ¡Te vengo el guía! ¡Ay, niñito bonito! ¡Nacido en Belén! ¡En la casa canta de Jerusalén! ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Oh, río, rá! ¡San Antonio ya se va! ¡Ay, no voy a hacer nada porque llora el niño! Por una manzana que se le ha perdido. ¡Yo le daré una! ¡Yo le daré dos! ¡Una para el niño y otra para vos! ¡Abuela sanada! ¡Se quema en la luz! ¡Mira lo que más que no es para vos! ¡Abuela sanada! ¡Se quema en la luz! Un de adoración a San Antonio desde el Chocó Para voces de las minorías ¡San Antonio! ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio! ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio ya se va! ¡San Antonio ya se va! Oh, río, rá Oh, río, rá Oh, río, rá Ya se va, ya se va Oh, río, rá Eh, 어렵os, brqui San Antonio ya se va Del cielo viene el bando, del cielo viene el bando Las tres divinas personas, las tres divinas personas Si era mi San Antonio, si era mi San Antonio Que caía la corona, que caía la corona Ajo maya de su trono, ajo maya de su trono Que me gustó a Matareta, que me gustó a Matareta Se ha visto para mi hijo, se ha visto para mi hijo Acá de ver esa caída, acá de ver esa caída Permiso para tu hijo, permiso para tu hijo Y mucho menos arena, y mucho menos arena Que me gustó a Matareta, que me gustó a Matareta ¡Vale Marimba! 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 Veretería Bruno. Si lo necesita, se le tiene. Les ofrecemos pintura, cemento, arena, tornillos eléctricos, hierro, zika, herramientas, estuco, yeso, tbc y cpbc. Visítenos para atenderlos en la avenida Guabinal Manzana 33, Casa 4, Barrio Jordán 7, Tapa. Para su servicio a domicilio llámenos al celular 316-359-5657 Ibagué, Tolima Ferretería Bruno, si lo necesita Voces de las Minorías, transmitiendo desde la Plaza de Bolívar Con el Día de la Afrocolombianidad Tenemos por acá unos bailarines de Salsa Choque Y tres muchachos que brillan y brillan, y brillando y brillando en voces de las minorías Y los dejamos para que se deleiten con estos jóvenes talentos de la ciudad de Ibagué Son de la comunidad afrocolombiana Voces, 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 vo Maneje, 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 maneje Maneje, 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 manejeoxi, maneje ¡Gracias! 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 Excelentes bailarines en la pista para voces de las minorías. Y eso fue la pregunta Muy amigas los aplausos para los muchachos Que se repitan por favor Y así le damos la beso de ellos Soy de la ciudad de Silvake Y esos son los bailarines de la ciudad de Ibagué Unos jóvenes talentos Que nos están deleitando esta tarde Para voces de las minorías Desde la Plaza de Bolívar Vestejando la gran celebración del Día de la Afrocolombianidad Aficiada por la Alcaldía de Ibagué Y la organización de la Asociación Afrotol y Fundafro Con este gran público que tenemos esta tarde Celebrando el Día de la Afrocolombianidad En Ibagué, Tolima Desde la Plaza Simón Bolívar Si se recuerden Este es Voces de las Minorías El programa que visualiza las comunidades minoritarias Como son la población afrotolimense La comunidades indígenas La población ron o gitana Y la comunidad LGBTI Este es Voces de las Minorías Recuerden Llámenos Si quieren participar en el programa Si quieren que los invite Si han invitado es especial Para que den una entrevista Hacer un programa con todos ustedes Recuerden de llamarnos Al 301-428-0864 Al 316-3310-586 O por Youtube O en Facebook A Neris Estela Ramos O al ingeniero Henry Cárdenas Meneses Ahí nos consiguen Voces de las Minorías Es para ustedes El programa ha hecho y pensado en ustedes Sigamos deleitándonos en el día de hoy Los profesores El programa ha hecho y pensado en el cánival ¡Suscríbete! 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 Estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverá Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Dios lo bendiga, gracias Fue amable Ahora viene la voz de Juan Gabriel Fue ahí que es el cabrón, dice así Ahí va, dice así Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que vuelva a volver No encuentres nada extraño A mi ser como ayer Y nunca más unido de luz Probablemente estoy Y en el lugar de siempre Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverá Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise No encuentres nada extraño No encuentres nada extraño Gracias Pero no sé, no sé si no te quise No sé si no me voy a volver Pase la noche de la puerta Un alcoré Con su lado esposo Y sus ojos no te canta Oiga chicas que se acerque No me dores No recordamos bailar Y para voces de las minorías en tarima, el señor Lucho Galeano, cantándonos música llanera, deleitando a toda la gente que en esta tarde nos acompaña en voces de las minorías en la celebración del Día de la Afrocolombianidad. Recuerde que estamos transmitiendo para el canal CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños, programa de voces de las minorías, programa que busca visualizar a las minorías étnicas, como son las poblaciones rum o el pueblo gitano, a los indígenas y a la población afrocolombiana, y en el día de hoy estamos en la celebración del Día de la Afrocolombianidad, que era el 21 de mayo, pero bueno, desafortunadamente siempre lo celebramos el día que no es, esperemos que el otro año sí lo celebremos el día que es, como se comprometió el señor alcalde, delante de toda esta comunidad que celebra hoy el Día de la Afrocolombianidad. Así que el año entrante vamos a transmitirlo también, si Dios quiere, Dios mediante, desde esta plaza, pero el día que es. Así que, voces de las minorías, este es el programa que los visualiza a ustedes, así que vengan y acompáñennos en el programa para que este programa surja. Ustedes son los que tienen que venir a acompañarnos, este programa es de ustedes. ¡Gracias! 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 Continuamos con el grupo de danza del Cauca, que nos deleitan la tarde de hoy, con sus danzas y sus cuenterías, voces de las minorías. ¡Gracias! 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 de las minorías. ¡Gracias! 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 Y ese es el grupo Yoruba, desde el Cauca, transmitiendo con ustedes desde la Plaza Bolívar para Voces de las Minorías. Recuerden que Voces de las Minorías es el programa que visualiza a la población afro, a los indígenas y al pueblo rum, a la comunidad LGBT. ¡Que vivan los negros! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Que vivan los negros! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Que vivan los negros! ¡Ya! ¡Saludas! 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 ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! y les ofrece marquesinas corredizas para patio especialidad en canales de todo tipo de techos trabajos en aluminio arquitectónico estructuras metálicas ornamentación en general atendido por su propietario otoniel montilla estamos en la avenida guabinal manzana 4 casa 1 barrio jordán octava etapa teléfono 271 84 28 celular 3 12 5 42 97 16 y bagué metálicas montilla la especialidad en marquesinas corrediza para patios recuerde estamos en la avenida guabinal manzana 4 casa 1 barrio jordán octava etapa trabajos en aluminio arquitectónico estructura metálica ornamentación en general amigos y baguereños apoyemos nuestras empresas y baguereñas ferretería bruno si lo necesita se le tiene les ofrecemos pintura cemento arena tornillos eléctricos hierro sica herramientas estuco queso pvc y cpvc visítenos para atenderlos en la avenida guabinal manzana 33 casa 4 barrio jordán 7 etapa para su servicio a domicilio llámenos al celular 316 359 56 57 y bagué tolima ferretería bruno si lo necesita se le tiene les ofrecemos en todo lo que ha sido la la idiosincrasia afro como llegaron a colombia como lo sacaron desde áfrica y esa lucha por lograr construir y aportarle a este país y desde ahí nació decenio un afro antes de que ellos salgan con un vestuario que ha sido un artista plástico que tenemos en la organización pues esperamos que sea de su agrado y algunas de las notas musicales son de canciones de protesta que se han surgido en el norte del departamento del cauca y algunas que se han ido construyendo a medida que ha salido la investigación diseñen un afro listo solamente falta que nuestros bailarines se cambien pero antes se van retomando lo que son nuestras tradiciones la música la danza y la oralidad la llevamos en la sangre y nunca la podemos dejar perder incluso en muchos lugares yo creo que uno de las ciudades donde podemos decir que más racismo podemos tener es en popayán nuestra capital es duro es difícil pero pero siempre cuando vamos a una protesta llevamos nuestra música y no nos dejamos dormir y esa es una forma de hacer protesta y hace algunos días nos iban a renovar por allí una cosa del peaje y nos fuimos todos los negros todos los afrodescendientes con nuestras músicas de vientos nuestra música de maripa y nos encontramos allí yo creo que ustedes alcanzaron a ver algo que sucedió en el norte del cauca y así con nuestra música vamos a ir diciéndole al pueblo colombiano aquí estamos y aquí nos quedamos por acá el más pequeñito primero el más chiquitico músico de tradición julia vamos a que toquen los ritmos más adelante x x x ¡Gracias! 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 Y hermano Hijo de dos negros Y es negro que sí, chévere y mi sobrino ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Dale, Javier. ¡Gracias! Música Y todos juntos le cantamos, así yo creo que este es un ritmo así como para los arros Esta casa que yo hice, pasando tanto trabajo, tiene piso en guayacal y parece de chachajo Esta casa la hice yo, con amor y sacrificio Fiesta e invitado a Kevin Y hoy No, 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 no No es la sal, no, 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 no Vamos a hacer tinos negros Negros Y hoy Tienen hoy Y hoy Tienen hoy No, 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 no ¡Ale, coro! 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 ¡Negra, negra! 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 Soy en adelante, no quiero Yo se a mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos que por evitar no salud y sabor llaman a los negros gente de Colombia ¿Y de qué color? ¡Negro! Que lindo suena, que ruinado Negro, 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 negro Negro, negro, negro Al fin, al fin yo lo entro Al fin, ya lo retrocedo Al fin Habando segura, al fin Habando y espero, al fin Y me pido en el cielo porque aquí estoy Que el negro sabancho fuera mi color Y ya comprendí, al fin ¡Al fin! ¡Negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, soy! Hermosa danza de Senior. Si los negros no resuenan los tambores Si los negros el baile es una soja Somos negros traídos del África Fuimos maltratados bajo el chuco del Áfrico Nos sacaron de nuestras tierras y nos robaron nuestras costumbres Nos impusieron su cultura y su religión Y desde entonces luchamos y construimos nuestro gran ¡Valente! 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 ¡Gracias! 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 Por una churumela, la unera tu mamá, la unera tu mamá. ¡Eh, ayoa! ¡Eh, ayoa! ¡Eh, ayoa! La presentación de la celebración de la afrocolombianidad, Grupo del Cauca, la zona pacífica de nuestro país, un grupo excelente que nos ha deleitado en la tarde de hoy, para voces de las minorías. Y además es un grupo muy serio, o sea, toda la construcción de la danza ha sido por investigación y ha sido explicado por qué, de dónde viene y sobre todo no vale pena decir que es un negro, o sea, es un sentido de pertenencia, excelente, muy excelente. Eso es lo que falta aquí en el Colima, grupos como esos que realmente investiguen, valoren que hagan este tipo de cultura, de arraigo como tal. Arraigo cultural, sentido de pertenencia, como dice acá el ingeniero Henry, es verdad, un grupo excelente y que investigan, ellos tienen arte pero con investigación. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Costa Pacífica, presente en la Plaza de Bolívar, en la celebración del Día de la Afrocolombianidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos unos niños afrocolombianos, vean, muy pequeños, inteligentes, tenaz. Y ama a escuchar un coro. ¿Cuál es el coro de los niños? ¡Que vivan los negros! ¡Eso, ahí! ¡Ah! Otra vez. Bueno, otra vez. Uno, dos, tres. ¿Cómo es el coro? ¡Que vivan los negros! Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ciclo Holguín, más cerca de ti. ... Ciclo Holguín, más cerca de ti.